Que te metes en toda la cultura árabe, está muy bueno. Y la comida, Marce, fuimos con Marce el otro día y nos comimos todo realmente. Porque está bueno, ¿viste? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué tiene? ¿Y esto qué tiene? ¿Y esto qué tiene? ¿Y esto qué tiene? Y vos vas probando y siempre es bueno conocer cosas nuevas. Baila de una manera increíble. Ella es... ¡Fairus! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!